Todo empezó un lunes. Eran las 9.30 y todavía no había llegado a la oficina. Lo llamo para hacerle una pregunta y me dijo que estaba reunido con Gorostiaga. Buen día jefe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Estoy en una reunión. En un ratito, cuando termine todo, ¿le llevo las cosas a la oficina? Después empecé a notar actitudes extrañas en él. ¿Todo bien, Lomardi? ¿Qué tiene la camisa? ¿Listo? Ah, nada, nada. ¿Quiere que le lleve las carpetas a su oficina? Bueno. Llamadas sospechosas. El celular en vibrador. En estos años yo les di todo de mí. Cochera fija. Una oficina al lado de la ventana. Home office. Dos veces a la semana. Mis sospechas se confirmaron el día que llegó a la oficina en un saleiro. ¿Para qué quiere una pick-up que carga más de 600 kilos con control de tracción? ¿Para llevar balances? Claramente no. Claramente no. Claramente no. 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 ¡No. No. No. No.